La presencia de baches en las calles de San Salvador es un problema que aqueja a la mayoría de conductores. Es por eso que hoy la Alcaldía Municipal de San Salvador arrancó con la segunda fase del Plan de Mantenimiento Vial, que pretende dejar libre de baches más de 62.000 metros cuadrados de la capital. Algunos de los puntos que la Comuna Capitalina va a intervenir en los próximos días son la calle principal de la Colonia La Campiña 3, Colonia Jardines de Montpegón, Pasaje Chamico de la Colonia Tlacar, la 13 Avenida Sur sobre Boulevard Venezuela, la residencial Escalón Norte y 75 Avenida Norte, que es la zona cercana donde estamos en este momento, la residencial Vías Italianas y toda la calle Motocross. El edil explicó que en la primera fase y con una inversión de 1.2 millones de dólares se repararon alrededor de 52.000 metros cuadrados de la capital. Nuestra prioridad es responder a las necesidades de los capitalinos y que vean en beneficio sus tributos municipales, que estos se traduzcan en obras y en servicios que les prestamos a la población. Conductores que transitan por las principales calles de la capital aplaudieron la iniciativa. En realidad sí ya era momento de que se arreglaran las calles, ya que están en muy mal estado. Excelente, porque se friegan los amortiguadores. Muy bien, me parece excelente esto que están haciendo. Otros, sin embargo, se quejaron del cierre de calles en las zonas de trabajo. Vemos que atrasan más a esta hora, pues, que uno, pues, ya ve usted la atrabazón que hay ahorita y por los dos lados no se puede ir. Para la ejecución de la segunda fase del plan, la comuna invertirá 1.3 millones de dólares. Con imágenes de David Ramírez, para El Noticiero, Jessica Espinosa.